Hola, buen día, adelante, pasen, porque me van a ayudar a hacer las actividades que hacemos todos los días, cada mañana con mi mamá acá. ¿Ustedes creen que mi actividad empieza a partir de las 9 de la mañana? Pues se equivocan. Mi actividad empieza desde las 4 y media de la mañana, con ayuda de mi mamá, todas las mañanas, una mujer sacrificada y luchadora. Acá se la presenta mi mami, ella es mi mami, mi amiga y mi compañera de todos los días desde que nací, como todas tenemos nuestra mami, que nos consienten, nos miman. Bienvenido a mi casa, a casa de mi hija. Acompáñenme ahora, mi mamá está en la mesa, está preparando su especialidad que son los queques. Nosotros hacemos pan, cuñapé, rosquita, de todo un poco sale en este horno y de estas maravillosas manos que mamá hace. Pero hoy en día son los días de los queques, entonces acá mi mamá está preparando algo y yo soy la que le ayudo. Soy una persona no tan dada a la gente, no me abro demasiado en el sentido de ser confianzuda. Tal vez porque viví un poco fuera de casa, entonces darme a la gente así como así no puedo. No soy mala, tampoco recorosa, pero dependiendo de las situaciones que uno atraviesa en la vida también se pone de una postura diferente. Estar fuera de casa me ha hecho madurar mucho, así drásticamente. Fantásticamente, yo dejé exactamente casa por amor. Acá ya tenemos nuestra masa preparada, solamente tenemos que ponerle nuestras bandejitas. Bueno, ahora ya metimos al horno, vamos a esperar unos minutitos y vamos a probar, vamos a hacerle a probar a nuestros invitados que vinieron. Muy agradecida porque están aquí conmigo, me la han traído a mi hija, me siento un poco conmovida porque no le esperaba que le pueda darse. Ya me hace llorar. ¿Se emociona usted al tenerla allí? Sí, me emociono mucho porque toda la semana no está conmigo y gracias por traérmela. Muy linda, son palabras muy lindas de mi mamá. Yo no soy tan expresiva, soy un poquito dura en palabras, entonces me cuesta y cuando ya la veo llorar, por eso ya empiezo a la grimea. La verdad, no tengo papá, mi mamá ha sido padre y madre desde muy chica, ha luchado mucho, mi mamá es todo. También como mi abuela, como mi hermana, como Cristina, como son todos, o sea, por eso estoy acá, porque no puedo creer, aún así pasa el tiempo y no puedo creer que estoy acá en casa, entonces, eso. Sí, porque es complicado, obviamente después de estar mucho tiempo lejos, volver a casa, que te sigan mimando, te sigan queriendo de la misma forma, ver a mi mamá, a mis hermanos, o sea, personalmente a mí me llena mucho. A mi abuela también le amo, le adoro, son todo para mí, madre, padre, y así espero que estén sanas, que eso es lo primordial, para que siga el trabajo y siga la familia, que es lo más importante. ¡Eso es por falta de experiencia! ¡Eso no lo pasó! ¡Está quemando! ¡Eso es un incendio! ¡Está quemando! El amor de mi familia es la fuerza que tengo para seguir continuando en calle 7 y dar lo mejor, tanto para mi familia como para el público que está ahí mirándonos todos los días. Para mí, para su familia, ella es campeona, siempre lo será.